Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Little Nightmares, episodio número 2. Y bueno, como recordaréis, en el primer episodio conocimos a nuestro personaje, a Six. Y bueno, nos metimos como una especie de embarcación y tenemos ahí a un hombre con los brazos muy largos que es como nuestra primera pesadilla y que nos acabó atrapando, nos puso una trampa y caímos de cuatro patas. Y ahora vamos a ver si conseguimos escaparnos de sus garras y ver hacia dónde nos podemos dirigir de nuevo. Así que nada, vamos allá, vamos con Little Nightmares, vamos adelante. Muy bien, pues ya estamos aquí. Aquí, como recordáis, en el último episodio nos quedamos aquí encerrados. Tenemos que ir moviendo esto. De esto me acordaba, hay que empujar para poder caer. Bien, al menos nos hemos liberado. Aquí hay algo. Vale, pero no podemos salir por aquí. ¿O sí? La puedo guardar, ¿eh? Vale, este es... Este es el camino. No es el camino principal, es por donde vinimos en su momento. Pero bueno, lo hemos podido guardar. Pues he podido encender esto. Esto, que también va autoguardando. Así que no sé si esto es realmente obligatorio. Mira, aquí tenemos otra caja. Vale, yo me imagino que esto... Tenemos que moverla. Para saltar allí. Como veis, hay muchos niños encerrados, ¿eh? Este de aquí, que está aquí... Bueno, no quiero hacer... No sé, igual no voy a decir nada, pero... Ya lo comentaremos en todo caso. ¿Me ha matado? Ahí va. No he saltado a tiempo. Bueno, pues nada. Venga, otra vez. La luz sí que está encendida. Que ya os digo, estas luces, que como también tiene autoguardón, no sé si es que también es algún coleccionable o algo del juego. Bien. Ven ahí, carapocha. Bien. Habrá que impulsarse bien para caer lo más cerca posible cuando saltemos. Yo no sé si ya puedo más. Ahora sí. Vale. Bien. Puerta, que evidentemente no se puede abrir. Esto parece que... O por aquí o por allí. Estas chapas de aquí, quizá. Ah, por aquí, claro. Bien. Esto se puede encender también. Sí, 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 sí. Qué bueno, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Que se puedan ir encendiendo cosas. Vale. Hostia. Hermanos. Mira, mira cómo se lo lleva, tío. Vale. Este es con el ruido, con lo cual hemos de usar las telas para que no nos oiga, ¿vale? Si nos oye en la madera, estamos jodidos. Estamos jodidos. Oh, oh. A ver si puedo saltar. Cuidado, ¿eh? Ya estoy muerto. Uf. Vale. Vale, bien. Vamos aquí. Espera, ¿dónde se mueve? Bien. Uy, qué mal rollo da este tío, ¿eh? Este es de los más malotes. Mira cómo hay niños ahí. Cuidado. Vale. Creo que nos hemos escapado. ¿Qué habrá que poner esto, eh? Lo que pasa es que entiendo yo que hará ruido y nos va a perseguir, ¿eh? Voy a mirar primero bien antes. O sea, hay sitios para esconderse, ¿sabes? Bueno. No sube, no sube. Me preocupa bastante esto, ¿eh? Pero bueno, también puedo jugar con esto de aquí, de esconderme ahí, ¿eh? Vamos a probar. Run. Uf. Pensaba que me pillaba, tío. Vale, vale. Hostia. Bien, otro punto. De guardado. Seguimos. Eh, ¿qué pasa? Ahí. Bala, tío. Gran colección de zapatos, ¿eh? Hostia, qué fuerte, tío. ¡Ah! ¿Qué hay algo? No me acordaba de esto. Hay como un monstruo, ¿eh? Aquí los zapatos. Bien. Y ahora, ¿qué? Ola, no llegaré ahí ni loco, ¿eh? Si lo engaño primero, me meto por aquí. Muerto. Muerto, muerto. Bien. Yo creo que llego ahora. ¿Vale? Bien. Mal rollo, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No sabía que podía resbalar así. Y esto, ¿me lo puedo llevar? No. No te creo. Me voy a brillar. Voy a brillar. Buah, estoy muerto. Ah, vale. Me tenía que esconder en la caja, tío. Me tenía que esconder en la caja vacía. Me ha puesto que a correr. Me cago en, tío. Me pilla. Me pilla. Me pilla. A ver. Nos quedaremos aquí. Qué mal rollo da este, tío. Yo creo que me puedo quedar aquí, ¿no? Me va a pillar. Si me quedo ahí. Fijaros que no ve nada. No ve, pero escucha muy bien. Uf. Gracias, amigos. Me habéis salvado. Me habéis salvado. No sé si... Pillar. Que el ascensor suba, eh. Buah. Anda, se mueve. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Estará por aquí? ¿Estará por aquí? Me huelo que estará por aquí, eh. Quedadlo de arriba, tío. Con los muñecos. Mal rollo, eh. Míralo. ¿Puedo ir por ahí? No. Vale. Yo voy con... Voy despacio, porque si... Si no... Es que aún me va a oír, ¿sabes? Se va. Hostia, vamos. Por algún sitio tengo que subir, eh. ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? No entiendo la gana. A ver. Ay, mira, una figura. Y ahora lo está aquí, eh. Vale, 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 vale. Creo que... Lo de ir por aquí abajo solo era para la muñeca. Pero que tenemos que irnos por arriba. Sí o sí. El problema es cómo subo ahora. ¿Cómo subo arriba? ¿Por aquí? Necesitaría tiempo. Necesito tiempo para poder subir allí, creo, eh. Vale, entonces cuando esté aquí donde está ahora. Lo que haré es ir a tirar ese muñeco lejos. Para que haga ruido. Vale. Ahí estamos. Ahí. Oh, oh. ¡Corre, pollito, corre! ¡Corre, pollito, corre! Vale, mientras esté con esto aquí. No me puede oír. Está muy bien la cámara, eh. A ver. Buah, ya puedo correr. Buah. ¡Ay! Echa su madre, tío. Bueno, al menos me ha guardado esto, eh. Mira, aquí me podría esconder debajo. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido ese? ¿Se puede tirar? No. ¡Míralo! Ven aquí, amigo. A la uno más. Vale, creo que se sube por aquí, ¿no? El pianazo. Vamos a guardar. Aunque es, ya te digo, estos puntos son muy raros, porque luego si me matan no me deja justo aquí. Y esto cuando venga. Bien, no ha sonado. Muy importante. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Uf! Necesitamos otra pieza. ¡Bua! ¡Vale! ¡Ahí hay una vela, tío! ¡Uf! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí hay una vela, tío! Podríamos usarlo. Vale, vale, vale. Bien. Bien. A verás. Bien. No estoy intentando. Bien. Vamos allá. Bien. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos aquí esto, yo creo que tengo que encender la tele y escaparme, a ver si hay algo más aquí. Nah, venderemos la tele. Va a venir, ¿no? Ay. Espera, espera, espera. Yo creo que con ese sonido no nos pilla. No. No. ¿Qué has hecho? Solo quería bajar un poco. Hola, venga, ahora toda la tele otra vez. Qué pesadilla. Pa. Pa. No. 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 Gracias. Vale. Oh, qué tensión, tío. Uff. Esto lo puedo pillar? Vale, esto será para poder pasar, ¿no? Aquí no hay nada. No. Luego me subiré encima. Bien. A ver. Y saltamos. Bien. Maldito tío de los brazos. No sé qué pesado es. ¿Qué? Ay, Dios. La madre que lo parió, que me va a pillar. Ay. Buah. Qué bollo he tenido ahí. Qué bollo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que es Superman o qué? Pero ahora resulta que sí que oye. Venga, va. No entiendo que tengo que correr, ¿no? No. 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 A ver. No. pondré por este lado, suelo agacharme ¿no? es que quería hacer lo de saltar así, meterme para adentro rápido, pero veo que ahora no me deja, no sé por qué, bueno pues vamos a ir rápido, aquí sí o sí tengo que correr, estaba claro. ¡Buah! ¡Buah! ¿Y aquí qué? ¿Qué hago? ¡Buah! Tengo que esquivarlo antes de que se cierre o algo. ¿Acabará rompiéndose o qué? ¿O tengo? ¡Ah! No, ya verás. Vale, vale, creo que lo tengo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. He hecho lo mismo, es lo mismo que he hecho luego, ¿eh? Ahora, tío. ¡Oh! Te quedaste sin brazos asqueroso. ¡Hala! Ahora a ver qué agarras, gilipollas. Uno menos. Toma ya. Me han dado un logro, además. O sea que genial. Bien. Nueva zona. Ahora sí. ¡Hombre! Ya me acuerdo. Aquí vienen otros amigos. Aquí vienen otros amigos. Los cocinetes. ¡Ajá! A ver si me llevan. Vale, vale. Es que tenía que hacerlo así. Venga. Parece que estamos en la zona ahora, una nueva zona, ¿no? ¿Veis ahí? Ahí vemos nuestros nuevos enemigos, los cocineros. Bien. A ver si hay algo por ahí. Está lleno, ¿eh? De trozos de comida. ¡Oh! Bueno, parece más personas. Ya empiezo otra vez con los retortijones, nuestra compañera. Vaya. Aquí hay trampas para ratas. Así que... Parece que ha caído una. Con lo cual parece que ya tenemos la comida del día. Ya viene la musiquita. Lo siento, amigos. Así que vamos a ver. Ya no le haces asco a nada, eh. El Sig, se lo come lo que le echen. ¡Hala! Ya está, como si nada. Como nueva. ok vale ah vale ok tenemos que empujar esto me parece y así podemos subir oh pues el señor de los brazos tío la verdad es que es un tocapelotas me alegro de haberme lo quitado de encima aunque los que vienen también tendrán su cosa hostia hostia espero que sea para un coleccionable o algo esto ah mira pues si aquí veis a este personaje que lo vemos tanto y con estas figuras chinas ya veréis que al final va a ser importante vale volvemos a subir así que no ha pasado nada y venga salchicha vale pero tengo que moverlo esperar a que estamos ya como en un barco si os fijáis veis el vaivén que todo el rato va a parar se va moviendo la cámara porque estamos como en un barco estamos en un gran barco y por eso este movimiento de la cámara y aquí aparecerán y aquí aparecerán ya nuestros nuevos amiguetes yo creo los cocinetis míralos cuidado cuidado eh mal rollo que dan estos sí que ven eh o sea que cuidado me encanta este plano tío vale puedo meter por aquí uy a ver bien con cuidadito no quiero que me pegue amigos podemos meter aquí para que no me vea aunque yo creo que ahora ya este se va a quedar aquí y ahí tenemos a los pequeñajos vale puedo quedar justo aquí vamos a ir sobre todo modo sigilo la cabeza de pescado ahí está tan bien hecho tío a ver espérate que ahora no cambie de camino como que haces loco me ha pillado me ha pillado me ha pillado no sé cómo me ha visto ahí pero bueno es igual bien no tendría que haberme visto pero bueno vamos a volver a intentarlo ¿no? a ver dónde empiezo que perezón volvemos a empezar todo va toma ya bien bien ya se va para el otro lado y lo más jodido es que si no me si no recuerdo mal no es solo él hay otro son dos vale y dónde me ha visto el desgraciado ese tío cómo me puede haber visto debajo de la mesa es que no tiene sentido yo me quedo aquí espera espera uff qué asco de tío espérate a ver qué hace qué movimientos hace es que aquí no está mucho rato yo creo es el más cuando se ponga con el vale vale a ver dónde viene a qué viene tío de verdad ya bien vale madre de dios bueno aquí en teoría no me va a ver no a ver si hay algo aquí qué jugo uff suerte que me ha dejado aquí ya pero porque me he caído bueno pues paso de ir allí iremos por aquí es por aquí parece vale vale si no hacemos ruido si no hacemos ruido ahora con cuidado mira los los bichillos vale cosa que no ha pasado vale vale que ha pasado Vamos a encenderla Bien A ver Que hay aquí Vamos a mirar Aquí está el otro Hostia Aquí está el otro La llave No me ve Se ha ido No puedo más hacer ruido Ah bueno Espera La he cagado Me tendría que haber Apoyado aquí Creo Vale Ya lo rompo y a dar por saco Porque molesta más que otra cosa A ver Me dejan agarrarme a esto Por favor ¿Por qué no me agarro a esto? Yo quiero agarrarme a esto A ver Y si lo hago desde aquí Va Tío Paso Venga Volver a hacerlo todo A ver A ver Que pasa aquí Si lo de a esto Cuidadito A solo la luz Pero la luz esta Me ha de servir para Llegar A la maldita llave Me ha muerto Me ha muerto No A ver A ver Hostia tío Que pesadilla Si ya se que tengo que pillar la llave Pero hostia Tomás Haz el por favor Si no puedo mover esto Si no puedo pillar esa cuerda A ver A ver A lo mejor no es tan difícil A lo mejor más sencillo Era más sencillo Cuidado A ver A ver Bien Vamos a por este Pichito ¿Dónde se ha metido? Míralo Ahí Hostia La cagué La cagué La cagué Ay Claro Claro Ya lo he visto Vale Vale Pero estamos aquí ¿No? Y la llave Vale Vale Me la han dejado ahí La llave Voy a esconderme Voy a esconderme Cuidado Va a volver Qué pesado Tío Mira lo está aquí Cuidado Tengo que ir con las dos curas a la vez Ahora ¿Sabes? Por aquí ¿Puedo pasar? Sí Se puede A ver Que me ve Que me ve Que me ve Vale Vamos a esperar Joder Me he precipitado Va Estoy muerto Voy a esperar Voy a esperar Sobre todo Sin dejar de aguantar La maldita llave Venga 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 Cuidado ahí Es que Míralo Tío Qué asquerosos Son Vaya Donde vaya Siguen ellos Voy a esperar Aquí podría haber sido Un buen momento Pero es que No sé Qué movimiento Hacer luego Ese es el problema Vete a tomar Por Y ahora sube Tío Voy a esperar Es una máscara Qué bueno No me había dado cuenta Nunca de esto Yo Yo No si No 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 Que I Estoy muerto Vale, esto está cerrado No puede entrar Aquí no puede entrar Perfecto Esto es para hacer salchichas o algo, ¿no? Ah, mira que bien Vale, necesito hacer más para colgarme ahí Ah, pero no tengo más Tendría que subir, ¿no? A ver Oh, yeah Cámara frigorífica Puedo tirar esta, ¿no? Bien ¿Hay algo aquí? A lo mejor hay que engancharse esta Amigo Y otro más Es que bien Tiraremos las dos estas A lo mejor con una no es suficiente Venga Cae Ahí Vale A ver si con esto ya Suficiente Ahí, ahí, ahí Ya que bien Con tres Basta, ¿no? Bien Bien me puedo esconder aquí por si acaso no se pinta mal esta zona otra llave venga tu puta casa hombre te lo crees ni tú entonces lo que tengo que hacer es cuando el día del ascensor ya esconderme claro pero esta no me la esperaba yo me meto aquí dentro ahora ya sabiéndolo bien estamos tontos o que tío ya puedo correr adiós pringao uff va a venir ¿no? pero bueno al menos aquí no me pilla hay una puerta pero necesito algo ¿no? para abrirla es otra cocina vamos a mirar ¿no? ahí está fuertísimo ¿eh? quiero ir por aquí pero no se si podré ah si si vale y de ahí a ahí hostia buah a ver no 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 me has pillado me cago en su puta madre venga hombre y la llave está ahí vale 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 Vamos No te creo, loco Y como A ver ¿Y ahora qué? Sí Uff 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 Hala, cagar Por fin Pues nada, hemos llegado Una nueva zona, por fin nos hemos cargado Al tío este, que pesado era Y nada, en el próximo episodio seguimos con los Cocineros malditos Nos vemos muy pronto y adiós